El tema se llama, siguiendo la luna Si fuera por un lugar Esto es Chimba Música En mi mano Otro asiento, otro asiento Tan lejos como si puedas llegar Las cosas que dije no tienen sentido No por lo que me diré, podré irme a empezar Si fuera por un lugar Tan lejos como si podrás llegar Son casi las cuadras de la madrugada Mi casa fiaba Cruciando el senado Ay, yo sé No me caño que todo es a mí Esa noche cambiaré Te juro que cambiaré No me caño yendo todo en paz Por ti no una gloria Esa noche O mi amor ¿Qué suena? Oye ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Oye ¿Qué suena? ¡Gracias, gente bonita! ¡Sí, que se va pasando bien! ¡Es igual! ¡Sinfa! ¡Sinfa! ¡Aquí está todo el pueblo de los pueblos! ¡Gracias, gente bonita! ¡Gracias! ¡Hasta luego, gente bonita! ¡Gracias, gente bonita! ¡Gracias!